salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta ¿Qué causa una infección de la vejiga? La mayoría de las veces una infección de la vejiga es causada por bacterias que normalmente se encuentran en el intestino La vejiga tiene varios sistemas para prevenir la infección Por ejemplo, por lo general al orinar se expulsan las bacterias antes de que lleguen a la vejiga Esperamos haberle respondido a su pregunta Si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes Que Dios me los bendiga No le decimos adiós, sino un hasta pronto No le decimos adiós, sino un hasta pronto No le decimos adiós, sino un hasta pronto No le decimos adiós, sino un hasta pronto